¿Lo han pasado bien en todo el tiempo? Muy bien, y en Galicia y en toda España. Es el pan gallego, yo lo puedo certificar. Se va a llevar varias sacas del pan gallego a México. Y supongo que de lo mejor del mundo, Carlos, hay quien conoce y el pan gallego, me acredita que es de lo mejor que ha podido en el mundo. Y aquí, mi amigo el gallego, el agario, siempre nos visita, siempre está. Con nosotros ha sido un honor verle en la celebración del apóstol identificado de Julián Santiago. Y yo la agradezco mucho el convite y que venda Galicia permanentemente en cualquier lugar del mundo. Muy contentos y ahora con la presencia del presidente, muy contentos. Bueno, Galicia, porque la aprecio y por mis amigos, les voy a hacer el favor de invitarme, conocerla y además disfrutarla. Mucha y sobre todo la convivencia con sus amigos y poder festejar a Doña Gela, que es una muy querida y admirada amiga, esposa de don Olegario. Y la presencia del presidente nos da mucho gusto conversar con él y saber cómo van las cosas de bien, ya mejorando cada vez mejor España. Y muy optimistas, muy contentos de estar aquí. Que vaya varios años con Lina Galicia, piensa comprar una casa. No, no, no. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esperar.